bueno amigos como están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a nuestro canal de mt y tailing y en esta ocasión detallamos este bmw z3 en color rojo este coche tiene 22 años es año 2000 y la verdad quedó súper bien súper brillante llevo un nivel de detallado nivel 4 en el cual es un nivel máximo con cerámico dura flex de duración 36 meses le vino a dar un brillo excepcional quedó súper bien súper brillante quédense para que vean cómo se hizo cómo se detalló y además cómo quedó que es lo más importante ya se la saben suscríbase a nuestro canal denle like si les gusta en nuestros vídeos y además dejen en sus comentarios qué opinaban de estos coches porque este es un coche del año 2000 bmw antes los controles de las ventanas venían aquí en el centro tenía muchos detalles análogos como el aire acondicionado es análogo no es digital el radio hay una perilla del volumen que siguen teniendo los bmw pero no todas las marcas el velocímetro es análogo entonces hay muchos detalles análogos muy padres muy bonitos quédense para que lo vean entonces mis queridos amigos nos vemos en el siguiente y que comience el show a lo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.